Trabajamos con el programa de adultos mayores del PEAN y acá en el vivero es PEAN Vegetales donde cada uno tiene un área, tenemos diferentes áreas de cactus, plantas bulbosas, bonsais, hortalizas, aromáticas entonces cada uno, ya hicieron nivel 1, nivel 2 y después esto es unidad de gestión los miércoles y bueno, cada uno genera sus proyectos en cada una de esas áreas que les comentamos. Hoy es una jornada dedicada a la venta, a la comercialización. Sí, cada tanto, dos veces al año, hacemos una jornada de venta para que la gente sobre todo nos conozca porque muchas veces no saben dónde está el vivero, no conocen el vivero, es el vivero de la Facultad de Aronomía Veterinaria entonces los invitamos, les mostramos, es muestra y venta lo que trabajamos y bueno, de paso también vendemos y esos recursos quedan para cada una de esas áreas y para seguir progresando en eso. ¿Hay una gran oferta hoy? Sí, tenemos mucha oferta porque ya nos habíamos preparado, ya hace dos semanas que nos venimos preparando y tenemos todas las plantas listas, invitamos a toda la comunidad de la universidad y bueno, y a otros a estarnos también para que, bueno, para que nos conozcan y compren y nos conozcan lo que hacen porque ellas les van a contar todo en detalle todo lo que hacen. ¿Qué es el beneficio que obtienen los adultos mayores de poder trabajar así, al aire libre, de disfrutar de este trabajo? Bueno, tienen un montón de beneficios, tienen beneficio social muy importante, el vínculo que hace con ellos ellos, capaz de exagerado, pero rejuvenecen acá, ellos vienen, se olvidan de sus cosas, del portón para adentro es otra persona porque ellos charlan, se hacen amigos, toman mate, trabajan juntos, la pasan muy bien y se sienten muy bien, digamos, gente que está sola o gente que tiene familia, pero quiere hacer otras cosas estudiar, porque también estudian cada grupo de plantas, ellos acá tienen un montón de beneficios y se ponen muy contentes, están muy alergias, de paso los invito a todos los que quieran venir.